Ejercicios para mejorar la escalada. Suspensiones. En tu tabla de entrenamiento sostente 10 segundos en cada hendidura de la tabla, con las piernas estiradas y sin cruzarlas. Haz un descanso de 10 segundos entre cada suspensión. Trata de usar los diferentes agarres, como regletas, bidedos, pinza, romo y guaca. Cuando hagas el de dos dedos por mano, alterna las combinaciones de índice y medios, medio y anular. ¡Suscríbete al canal! No olvides hacer tus suspensiones antes y después de escalar.